3, 2, 3, y se la vamos en 3, yo, Miranda Lee Atravesando la música, simplemente componiendo un blues Porque soy como el cristiano que atraviesa Juventus Lo demás es que el nuestro, el sangri se desangra suelta, blues No sabe de dónde agarrarse, de estas proxenetas, blues La otra es una luz que se refleja en medio de una multitud, Jesús La utilizo como el paraíso fronterizo de tu tierra, ya no hay luz Atravesando sistemas y galaxias, y de eso conozco más que tú Si necesitaría atravesar algo, tú lo sabes, relajado, ando con Travel Que bien, hace muchos años él rapeaba bien también Yo es una travesía, no sabemos ni qué le pasó, ni qué pasaría La batalla es mía, y si no te gusta ya llora con días La travesía es que yo voy volando por la pista como por el aire este Mesías Que la gente se estremecía, que yo digo lo que yo sé y no lo que tú sabías ¿Cuál es la travesía? Atravesarte tú mismo con tu mente que siempre está vacía Investígate, y de tu falta de religión deslígate Vamos, súbete, anímate, y si no sabes atravesar, vamos, investigate Que yo rapeé es la consecuencia de muchos años que le puse experiencia a mucha gente que siempre me criticó Pero ahora solo mando solo yo, esta es la consecuencia de que todo aquel que un día subestimó Y yo lo único que hice fue, se los dije cuando Cristo los paseó Yo no necesito ni siquiera que tú me digas que yo soy bueno Yo sé lo que soy, es la consecuencia de la que yo no entreno Imagínate si yo entrenara, imagínate si yo le pusiera clara la cuenta a todo esto La gente inclusive a mí me alabara Yo no necesito decirle a la gente que para ti soy la para Lo único que yo necesito es que tú sepas que la consecuencia no para Esta no es esencia, cada acción tiene reacción y lo dijo Scar en la antigua ocasión Lo repito yo dentro de este patrón Cambio Una, es la consecuencia de que en mi mente a veces hay laguna Si uno quiere tener este ejemplo, entonces no bebas ni fuma Esta es la consecuencia de que la vida completa me abruma Yo siempre opto por tener prudencia Por eso es que no me adapto a tu incongruencia Y si un humano a otro humano rinde culto Yo te pregunto, Cristo ¿Vas a asumir esas consecuencias? No creo, por eso hay algo que nos diferencia Mostrar transparencia, no vivir de apariencia La experiencia hoy deja evidencia En que tu exceso de confianza trae malas consecuencias El punto álgido de su ignorancia Si engañas a una mujer Porque te da la gana el día de mañana Tu hija pagará esas consecuencias Desrespeto por tu coherencia Pero por tu falta de constancia Dañas tu descendencia Valora tu talento Hay gente que no tiene nada Causa y efecto Y el efecto es alto y consecuencia Baile, chistaje, alto amperaje LPS, electricidad fue lo que traje Con término no me distraje Estimulo tu culo pa' que tengas un buen viaje Fácilmente no te pego un baile Al estilo de freestyler con los bailas Bailen Esto es para los que EQ, QV lo bailen Timeless La contracción de tu vertebral No tiene singularidad craneal Si le pusiste atención a la fisura Luego no te operas el óvulo occipital Porque se conecta los mundos con lo ambiental Pero tú no conoces del control parental Si le tuviste atención fue por tu déficit Yo lo incliné hacia la tensión vial Yo conecté con las personas Con los demás No me interesa si lo aman o me odian Es una paranoia o una tragedia Todos son historias Yo no soy bro Bueno, como sea lo rapeamos Con alto voltaje y el estímulo que siempre controlamos El baile no lo encontramos Una contracción muscular para no mover los pies La tensión es la que nos fijamos Con la tragedia que nunca encontré Yo se encuentra Se busca Un pesú en el cielo Volando así como un avestruz La vida la perdiste Y tú nunca conseguiste Batallar conmigo, qué triste En el hospital moriste El carro va a toda velocidad Y voy adelante Porque no consigues más salida Porque siempre voy rapeando Y voy más allá que el cielo Para mí existen la alternativa Y para mí simplemente No se trata de rapear Y tampoco de solo gastar la saliva Yo le entregué mi vida entera A una persona que entrego entera Otra vida No quiero saber más qué es batallar Conmigo mismo Ni mi salud en un hospital Me encanta la vanidad Pero si alguien necesita mi ayuda Siempre se la voy a dar Me encanta el gasto Y aunque no tenga un carro Con los pies yo me arrastro A pesar de que tenga cadenas Estoy contra la esclavitud Que le impuso Los Fidel Castro Estoy cansado Y aunque esté cansado La infestúnica se me cansa Yo soy de los que siempre Le ha expostado mil de estos Y por eso rinden alabanza El duro, el under Contra mí después y antes Yo siempre seré un grande A pesar de que no rindan culto Para mí ya es gratificante Que la gente en mi nombre me coree Que cuando Cristo suelta una palabra El pueblo se apogee Tú quieres que no te aborree Pues no te metas en el camino Donde no corresponde Yo soy el que lee Y no el que aprende Soy de los que hace y hace Hasta que la gente entiende Yo no soy el que vende Yo soy el vendido lastimosamente Lo que yo lo quise Fue porque Dios me designó Y si no lo hacía yo Lo ibas a hacer tú O lo ibas a hacer otro huevón El hecho es que estoy aquí parado Porque fue el que Dios mandó Yo también creo A pesar de yo no ser evangélico Y conseguirme de asistencia Psicodélico A pesar de no tener tu doctrina Siempre tuve disciplina Y voy a hacer que tu palabra Se diluya Y que tu propio pensamiento Siempre se destruya Escar sería Badoni Y Bron sería Andrea Porque siempre andas junto De un buscabulla No te mezcabullas Y no quieras que yo a ti te destruya Voy a terminar calmeado Para que esto concluya Échale bolas Que la oportunidad es tuya ¡Bien! 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 Y se la damos en ¡Tres! ¡Dos! ¡Miranda! ¡Bien! Pero está bien Fuiste un alma muy despierta Tranquilo que sacro siempre acierto Sin necesidad de atenta Yo no hablé de tu droga Pero tu conciencia te afecta ¡Bien! 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 Porque no te estoy juzgando De hecho Podría invitarte a caminar Por el sendero estrecho Yo me arrepentí antes que tú No es mi culpa Que tú no lo hayas hecho De que vengas pa' la plaza Agarrarla de piso Pa' mí esto es el techo ¡Bien! No vengas a enredarme con tus palafitos Tus ritmos escritos Insatisfechos No le saco provecho al tiempo Si lo demás se quita Al final las lágrimas nadie las evita ¿Tú crees que por ese mar tú levitas? Yo no me conformo con ello Solo si mi hermana me felicita ¡Bien! Eso verdad a mí me llena Por eso no necesito huyarle a la luna llena Mi mente está llena De rimas vacías Para mentes llenas Las encías sangrantes No me causan pena No creo en la absoluta imperfección De esta tierra plena Tanto drama Cuestión ajena ¡Tiempo! 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 ¡Bien! Cada vez que rapeo Te juro que daño te aflijo Porque rapeando yo vengo tranquilo Y así que me exijo No puedes contra el padre Si no le ganaste a mi hijo Jamás tú lo hiciste Quieres rapear Pero no lo entendiste Cada vez que viene Ahora me haré Y en este momento se desespera ¡Hey! Si Si tuviéramos en una balacera Muriera él en primera ¿Sabes por qué lo hiciera? Porque él dice que ayuda a todos Y que él se cree un bico Sí Porque él salió el solo del lodo Sí, 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 sí Está bien Todos nos comimos ese rollo Debe ser que tu papá Tu mamá Tus tíos Tus abuelos Nunca te dieron apoyo No jodas No me vengas a negar Que te faltó Cosas, bro Porque para eso Ya tenemos Arroz Entonces No aprendió Y no te las prepares Para eso está Nembel ¡Bro! Yo te amo Y te odio Al mismo tiempo Tranquilo Que las escritas Que te hicieron ganar Fueron solo un experimento Por eso deshago los otros En este logaritmo Yo rapeo con ritmo No vine a perder el tiempo Simplemente Aquí yo fluyo En este momento Yo me restituyo Si yo vengo Con lástima buena Porque del pasado Nunca huyo Fluyo No me desespero Y tampoco me ato a nada La diferencia Entre los seres humanos Como nosotros Es que no me Me tolí Tiempo 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 Mucho Mágrima Que lástima Que Cristo a ti Todo el tiempo te lástima Tú no vas a poder contra mí Rapeando yo Si soy un bueno en sí Lastimosamente Tenemos a ellos Pero por poco Tenemos a ti Eso hasta hoy Por si acaso desciende Te quedan a más Cuatro patrones Vamos a ver si te defiendes Demuestra Porque el evangelio No me lo vende Porque la gente No comprende Porque tan solo Te reprendes Porque tú también Eres otro más Otro actor A mí las cosas Nunca me faltaron Como no le falta A tu pastor Y por qué No me faltaron Porque yo trabajé Cuatro meses De hambre Bastaro Si yo hoy Vivo caro Y tengo todas las cosas En la mente Y yo estoy claro Yo sé bien Qué represento Y dónde me paro Lo que pasa Es que pa' ti Eso es bastante raro No es problema mío Si no te enseñaron Si no lo aprendiste Por tus propias manos En una balacera Muero primero Porque siempre doy El pecho y la cara Por mi hermano Así de simple Así de sencillo Si es necesario Por mi sangre Y mi ganta Me humillo Yo aprendí A limpiar los cepillos Y también a ponerme A trabajar con espejo El mastique Y el ladrillo Y se la damos En tres, dos, piratas, y go Tú puedes, tira pa' que toda la plaza se desborde Tirando premium silver, yo soy premium golden No puedes conmigo y por más que te aborden Sé que voy a hacer que se formalice el desorden Pero esa idea creo que se queda sin linterna Cada vez que tú mismo te encierras en tu caverna Porque si necesitas los aplausos del público Es porque no has escuchado tus aplausos voz interna Un aplauso voz interna Tú necesitas liberación de tu maldita esclavitud moderna ¿Cuál linterna si yo alumbro por mi brillo y tu brillo se susterna? Susterna, la palabra no existe Eres quinto pero de la coraza nunca te reviste ¿En qué revista te pusiste? ¿Dónde estuviste antes de estar acá? ¿En qué batallas competiste? En la Candelaria, en dos caminos Batalla organizada por Sacre aquel cretino También estuve en otros lados en los que ni siquiera tu mente pasa Yo ni opino ¡Qué buena! Pero eso no me impresiona Todas son de Caracas Nunca fueron de esta zona Entonces si al final no representaste a otras personas Estas personas te traicionan Mis personas me traicionan y yo en eso no me ospudo ¿Por qué no vine? Pues Cristo no pudo Sin embargo yo no dudo que hayan buenos exponentes Pero al de aquí al frente lo eludo Como elude las verdades que en la cara alguien de ti te dijo La verdad me exijo, malvada sea Por eso la mirada no te dirijo No me dirijas la mirada Yo no miento Tampoco tus pensamientos Yo me quedo tranquilo con que el pueblo dirija sus aplausos Cada vez que yo demuestro mi talento Cada vez que yo demuestro mi talento Ni siquiera necesito decir que el tiempo lo aprovecho Al final el que él tanto predica no lo testifica Porque se demuestra a base de telerecho Yo no tengo eso, yo tanto lo predico Yo digo que fumo crítico y que me meto perico Yo soy un mal ejemplo y no me justifico Pero yo vivo así, ni siquiera me mortifico Yo te felicito Pero tu padre te dará el último veredicto El mismo que tú anunciaste antes de que otro ser lo hizo De un modo estando fortuito A la cuenta de... 3, 2, 1 Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!